Una terapia para agotar el estrés y sanar su alma, la música, se los recomiendo. Es lo mejor para el alma. Canten en su casa, cuando estén en la cocina, cuando estén viendo una película y se aburran. Pongan música. Eso les va a llenar, les va a sanar el corazón. Es la mejor terapia. ¿Y por qué no bailar mientras canta? ¿Cierto? Maestro. ¿Qué es la de ti? Necesito saber hoy de tu vida. Alguien que me cuente sobre tus días. Ahorroches yo y necesito saber. ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida. Motivo de una paz que no se olvida. No sé si busco más de ti o tú más de mí. Ven, que ésta se me ama y se me hace bien. Yo quiero amanecer contigo, amor. Lo necesito para estar feliz. Es que el tiempo corre y nos separa. La vida se nos va quedando atrás. Yo necesito saber. ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Ven, que es la de ti? Esta se me aparte, me hace bien, yo quiero amanecer contigo, amor, lo necesito para estar feliz. Ven, que el tiempo corre y no se va, la vida se nos va llevando atrás, yo necesito saber que aquí será de ti. Ven, que el tiempo corre y no se va, la vida se nos va llevando atrás, yo necesito saber que aquí será de ti. Que se espera de ti. Que se espera de ti. Cuando y donde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo, desesperada. Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. A ver, estás perdiendo el tiempo pensando, pensando. Por lo que tú más quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días y yo, desesperada. Tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Vamos con Paraguay. Vamos con Paraguay. Y así pasan los días y yo, desesperada. Y tú, tú contestando. Y tú, tú contestando. Quizás, 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 quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando. Por lo que tú más quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días, desesperada. Y tú, tú contestando. Tú, tú contestando. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Y me despido con nuestro amigo ahí, maestro. Ah, ¿quieren más? Ah, van a decidir conmigo. Y así bailan conmigo. Sin firmar un documento. ¿Se la saben? Sin mediar un previo aviso. Sin hacer un juramento. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho un compromiso. El compromiso del amor, ¿cierto? Sin palabras nos marchamos. Tú me obligas y te obligo. Es por eso que soñamos. Tú conmigo, yo contigo. Tu destino es como el mío. Si eres cauce, yo soy vela. Si eres barco, yo soy río. Si eres cauce, yo lamento. Si eres cauce, yo lamento. Nadie habló enamorando. Pero Dios así lo quiso. Sin hacer un juramento. Sin hacer un juramento. Hemos hecho un compromiso. Hay compromiso de palabra. Hay compromiso de corazón. Compromiso del alma. Compromiso filiales. Y el compromiso del amor. De ese amor que esperamos. Sentir todo para dar nuestro corazón, ¿cierto? Si eres cauce, yo lamento. Tu destino es como el mío. Si eres barco, yo soy vela. Si eres cauce, yo soy río. Si eres cauce, yo soy río. Si eres cauce, yo lamento. Si eres cauce, yo lamento. Nadie habló de enamorarnos. Pero Dios así lo quiso. Sin hacer un juramento, hemos hecho un compromiso. Sin hacer un juramento, hemos hecho un compromiso. Que vamos a resistir, ¿cierto? Así que espero que todos me acompañen. Vamos con las palmas y me acompañan a cantar el concejal que quería bailar conmigo, que suba a cantar. Esta canción del recuerdo, ¿cierto? que trajo a la actualidad. Cuando se me cierren las salidas y la noche no me deja en paz. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantener esa piel. Cuando se rebelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Como dice, resistiré herida frente a todos. Me volveré de hierro, parejo de ser la piel. Y aunque los vientos de la vida tomen fuerte, soy como el pulpo que se dobla. Pero siempre siguen fiel, resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás se restiré. Y aunque los huellos se me rompan en pedazos, resistiré. 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 Eso. Descubre. Eso. 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 Y aunque los huellos se me cierren las salidas. Cuando mi enemigo sea yo Cuando se me acabe la factura Y no reconozca mi hijo Cuando se me acabe la voz al guía Cuando mi modelo salga tu Cuando se me pase la factura Y si alguna vez me faltas Resistiré de vida frente a todo Me volveré de hierro para endurecer la tierra Y aunque los vientos de la vida son de fuerte Son como un poco que se dobla Pero siempre sin ti Resistiré para seguir viviendo Yo cortaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré Resistiré Todo lo que me resistía Todo lo que se va a hacer es la vida ¿Cierto? Cuando se me vacía la nostalgia Cuando mi enemigo sea yo Cuando se me acabe la sensación Y no reconozca ni mi voz Resistiré Resistiré Que en fin de frente a todo Me volveré de hierro para endurecer la tierra Y aunque los vientos de la vida son de fuerte Soy como un poco que se dobla Pero siempre sin ti Resistiré para seguir viviendo Yo cortaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré Resistiré Muchas, muchas gracias Bueno, le damos un fuerte y glorioso aplauso A Isis Catalanos Obviamente que nos ha atraído la música contemporánea Voces de escuchar tanto talento Muy buenas noches Bueno, ahora vamos a pasar a otro estilo Un estilo más romántico ¿Qué les parece? ¿Eh? Vamos, vamos maestro Encontrarnos tú y yo Es un juego fantástico El amor es más que amor Como ver un sueño mágico Descubrirnos tú y yo Palmo a palmo Y de ti Y sin ir más que vivir Resistiré Resistiré Todo al máximo Cariño mío Cariño mío Los sueños se han formado Un mes por río Tus sueños se va siendo Sueño mío Y ya no hay diferencia ¡Suscríbete! 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 No puedo decírtelo Porque duro como tú No podría de inventármelo Yo no sabré vivir Yo no sabré vivir Yo no sabía vivir Yo no sabía vivir Yo no sabía vivir ¡Gracias! 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 Y que yo te di, cuando pienso en ti. Como una luz que alumbra en mi camino, todos me voy. Y que yo te juro que mañana volveré, mañana volveré. Alba de ti, un beso y un latón, un tejido, una nariz y hay un adiós. Es mi eterno equipaje para tan largo viaje, las penas que salen en el corazón. Más allá, el mar habrá un lugar, donde el sol cada mañana grite más. Tú les darás mi destino, las piernas del camino. Lo que nos he querido, siempre irás a dar. Yo te juro, siempre irás a dar. Muchas gracias a todos. Muchas, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a hablar con el presidente de la Junta de Sino, don... Patricio Castro. Cuénteme, ¿cómo vio la actividad? ¿Qué impresiones tiene respecto? Mira, la verdad fue maravilloso. El público que asistió fue lo ideal, lo disfrutó, lo pasó bien y con eso nos quedamos felices. Verónica está radicada fuera de Chile, hace concepto esporádico y tuvimos la suerte de que viniera en estas fechas y traerle a nuestro sector de la provincia ha sido una maravilla. Estamos muy contentos con la respuesta de la gente, de los empresarios, de la municipalidad, todos muy bien, lo pasamos súper bien. Ustedes lo pudieron apreciar. Sí, lo pudimos apreciar. Para nosotros ha sido un placer participar de esta actividad, agradecer la iniciativa, porque no en todas partes se da el traer la cultura hacia la gente. Así que, muy buena iniciativa. Elogiar siempre es la iniciativa que tuvieron, así que para nosotros ha sido un placer. Sí, para nosotros también. Tenemos muchas culturas, el flor, el la cueca, la tropical, la danza, muchas. Pero esto también es algo que es distinto, que ha anunciado por muchos, que ha desconocido por otros, como yo digo. Pero tenemos que mostrarlo a la comunidad, tenemos que traerlo. Y qué bonito ver los celulares encendidos, cómo aplaudir a la gente. Y a la gente conforme. Y este artista de un nivel internacional increíble. Entonces, es para imitarlo y espero que otras comunas lo repliquen, lo imiten. Porque es necesario también que la gente conozca esta dimensión, esta área de la cultura, de este arte, que es la música lírica. Fue una mezcla especial de los sonidos, de la adaptación, de la letra. Listo. Muchas gracias por su tiempo y por sus palabras. Un gusto. ¿Qué me avisas? Estamos. Bueno, aquí estamos con Mauricia Saavedra, una artista local, que nos va a comentar cómo sintió ella la presentación que hizo hoy día en el escenario de aquí de Los Valdivianos. Hola, Mauricia, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. ¿Cómo se sintió en el escenario? Mira, fantástico. Primero que todo, porque agradecer a la organización. Por eso es que lo primero que hice fue agradecer a la organización y pedir un aplauso a la organización. Porque creo que ellos heredaron de la toma y de los organizadores de esa toma que convirtieron esto en una población hoy día, esa habilidad o ese don de la organización. Son una comunidad tremendamente organizada. O sea, para organizar un evento de esta magnitud no tienes otra explicación. Imagínate traer a Verónica Villarroel del otro hemisferio, o sea, y traerla a Chile y traerla a Los Valdivias, que no es cualquier cosa. Muy importante, es una cosa mayúscula. Cuénteme, ¿desde cuándo es que usted escribe? ¿Cuándo es que usted escribió la canción que interpretó? Claro, yo escribo hace muchos años, desde chica, digamos. Yo debo haber tenido 14 años, 12 años, a los 12 aprendí a tocar guitarra, guitarra traspuesta como me enseñó mi abuela. Y a los 3 o 14 ya debo haber escrito mi primera canción, mi primera tonada. Muy linda la canción, muy linda la letra. Hoy día la letra es un verso para acontecimientos, así que ese es el fundamento. En la poesía popular uno tiene fundamentos, que son los por qué yo canto. Y el por qué yo canto hoy día, por el acontecimiento de los 50 años de Los Valdivias. Ahí se están yendo los artistas. Se está yendo Verónica Villarroel, que bueno, que hizo la noche, ¿no? De oro. El verso por acontecimiento es un verso que generalmente es escrito al humano. O sea, el verso, todo lo que es por acontecimiento es el canto al humano. Claro. El canto al humano es todo lo que tiene que ver con el hombre y su ser, y su razón de ser. Y el canto al divino es todo lo que tiene que ver con lo bíblico. Entonces la diferencia es enorme. Ah, claro. ¿Me entiendes? Lo bíblico y lo humano. Contexto humano. Contexto humano. Yo canto por lo que pasa, lo que me sucede como ser humano. En el caso de lo bíblico, es el canto al divino, se canta por los fundamentos bíblicos. Bíblicos, claro. Por los profetas, por Jesús, por María, por Padecimiento, por José, por Josué. Claro. ¿Me entiendes? Porque son fundamentos bíblicos. Y el poeta no tiene mucho que decir. Porque está escrito en la Biblia y uno tiene que relatar lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia, claro. Lo escribe en verso, por supuesto, el poeta pone su parte creativa para desarrollarlo. Pero a mí, yo me desarrollo más en lo humano. Claro. Me siento más identificada. Me siento más identificada. Lo que hizo hoy día. Agradecer. Agradecer esa letra que usted escribió. Así que no, yo me voy maravillada con su interpretación. Muchas gracias. Y que es bueno que los artistas locales salgan ahí al escenario a interpretar lo que escriben. Así que felicidades. Muchas gracias. Y muchas gracias por su tiempo y sus palabritas. Muchas gracias a ustedes. Un saludo a Lontué, querido Lontué, que poquito tiempo más está de aniversario. Un saludo para Lontué y que, bueno, que van a estar de aniversario. Que sean... Yo siempre, hace muchos años, que siento que Lontué quiere ser comuna. No sé si está esa organización todavía. Yo hace años atrás participé en esa ONG que se llama ONG Lontué Comuna. Claro. Pro Comuna. ¿Ah? Pro Comuna. Pro Comuna. Pro Comuna. Y les deseo la mejor suerte para que... Bueno, muchas felicidades en su próximo aniversario. Y ojalá algún día sean comunas. Nosotros no sabemos qué puede suceder en el futuro. Capaz que yo, al final, después termine siendo lontuonina, porque vivo en Santa Rosa. Invita al festival. La dejo cordialmente invitada al festival que realiza la página de Facebook Lontué, querido Lontué. Así que ahí nos vamos a estar contactando, porque este festival es en febrero. Ya, pues búsqueme en Facebook y nos comunicamos. Listo. Ya. Ahí estamos a hablar. Un gusto. Que te ve bien. Estamos. Bueno, aquí estamos con Maribel, hermana de Verónica Villarroel, quien nos va a dar unas palabritas para Lontué. Así, muchas gracias por darme este espacio para enviarlos, no solo un saludo, para decirles lo mejor. Espero algún día visitarlos por allá. Nos alegramos mucho de que hayan estado esta noche junto a nosotros en este hermoso concierto aquí en la población de La Valdivia, en la Sagrada Familia. Estamos muy felices, orgullosos y emocionados de este hermoso recibimiento. Y nada, que el arte siga construyendo y alimentando los corazones, porque esto sí que vale la pena ver y escuchar. Un besito. Muchas gracias. A ti. Mejor para esa zona tan, tan hermosa. Sí, con un millón de gracias. Que esté muy bien. No, por favor, muchas gracias a ustedes. ¿Escuchas unas palabritas? Sí, con mucho gusto, sí. Para un medio local. Bueno. Lontué, querido Lontué. Bueno. Así que aquí estamos con Rodrigo, cantante lírico. Con Carlos, sí. O sea, Juan Carlos, cantante lírico, que acompañó a Verónica Villarroel. Queremos saber sus impresiones, cómo se sintió en el escenario. La verdad es que desde el momento que llegamos fue muy cálido. La gente nos recibió con los brazos abiertos, se acercaron, nos han atendido de una manera espectacular. En el escenario nos hemos sentido sumamente cómodos porque sin duda que la gente siempre se conecta con estas canciones, canta, se ríe, lo disfruta y eso es lo más importante. ¿Sabían, conocían algo de este sector? Yo hace muy poquito que estoy en el país, así que yo no, pero yo sé que los chicos sí, porque varios de ellos son incluso de un poquito más al sur y conocían y todo el mundo hablaba de lo lindo que eran la vegetación, la plantación. La verdad que es hermoso, hermoso. Unas palabritas para Lontué, porque en muy poquito tiempo va a estar de aniversario, cumple 188 años y me gustaría que dedicara unas palabritas para la gente de Lontué. Bueno, para la gente de Lontué, todo el cariño, todo el amor del equipo de Verónica Villarroel. Deseamos que, bueno, en este aniversario los encuentren más unidos, los encuentren más felices. Hola, felicidades. Hola, Lontué, querido Lontué, unas palabritas. Pero claro, por supuesto. Bueno, aquí estamos con el guitarrista y el director musical de Verónica Villarroel. Unas palabritas para Lontué, querido Lontué. ¿Cómo se sintieron en la presentación? Pucha, muy contento, emocionado, la gente muy cariñosa. El lugar precioso, la verdad. Y la organización, fantástica. Todo muy, muy contento, nos sentimos muy queridos, muy cómodos, muy bien atendidos, la verdad. Y Verónica está radiante, está feliz. Lo otro que le quiero pedir, si puede mandar unas palabritas para la gente de Lontué, que en poquitos días ya va a estar de aniversario, van a cumplir 188 años de vida en nuestro pueblo de Lontué. Así que unas palabritas para la gente. Pucha, un abrazo gigante a cada uno de los integrantes de Lontué por este aniversario precioso que están teniendo. Y un honor estar aquí en este lugar tan hermoso, acompañando con nuestra música. ¿Cuál es su nombre? Eugenio González Mino. Don Eugenio, felicidades nuevamente por la interpretación. Muchas gracias, muchas gracias. Feliz de estar acá, muchas gracias. Muchas gracias. Feliz de estar aquí en la Comuna de Sagrada Familia, en Lo Valdivia, presenciando el gran espectáculo que dio Verónica Villarroel, su hermana Mónica. Así que aquí estamos esperando en punto de prensa para poder conversar con ella y sacarle unas palabritas. Todo lugar es importante, depende del cariño con el que uno haga las cosas. Así que nosotros nos preparamos esta vez, así como uno se prepara para cantar en Covent Garden, Metropolitan Opera House. Si ustedes aprecian, es casi la misma envergadura, porque es un canto lírico, un canto fuerte también. Y eso, eso no sé qué más hay que decir. Verónica, la zona ha sido muy golpeada por la naturaleza y usted viene junto a sus músicos a entregar una gran alegría a un momento que realmente hacía falta. Lamentablemente, yo estaba en Nueva York cuando esto pasó, pero no me desprendía del YouTube, de los canales. Y uno no está ajeno a lo que pasa con los demás. Uno tiene el corazón roto por las cosas que no son. ¿Qué podemos hacer para construirnos? Y yo creo que esto es una gran parte importante en el alma, porque esto no se toca, no es tangible, ¿verdad? La música, el arte, la inspiración no se toca, pero ayuda a construir, a levantarse, a tener valentía, que es lo que tuvieron ustedes para levantarse. Así que espero que, nada, sigan adelante con mucha fuerza. Muchas gracias, Verónica. ¿Quién le acompañaba? Bueno, mi hermana, mi hermana menor, Maribel Villarreal, fantástica ella, ¿no? Sí. Claro. Bueno, somos, y están otros hermanos por aquí también. Gracias. Bueno, felicitaciones nuevamente y a nombre de toda la provincia de Curricula Argent del Maule, agradecemos este momento. Un saludo enorme, con toda la red, con mucho, mucho amor. Muchas gracias. Verónica, una palabra para Alonsoe, que en muy poquito tiempo va a estar de aniversario, cumple el 188. ¡Oh, Dios mío! De vida, entonces me gustaría que mencionara unas palabritas para toda la gente que te sigue, que te ve y que son de Lontué. ¿Lontué? Lontué. ¡Wow! 188. 188 años. Un poco más que yo. ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¿Y cuántas, cómo se dice, cuántas personas viven en Lontué? Alrededor de 25.000 personas. ¡Es harto! Sí. ¿25.000? Sí. ¡Wow! Comuna de Molina. ¿Cómo? Comuna de Molina. Es la Comuna de Molina. ¡Oh, ok! Sí. ¡Qué bien! Nada, ¿qué puedo más decirle? Que lo que decía antes en el otro medio es que esto no depende de uno el estar aquí. Depende de las personas que se interesen por este otro, diferente arte a lo mejor, pero es lo mismo, es lo mismo, es música, es arte, es el alma. Y entonces, a todas las personas de Lontué, que quieran ser artistas, sigan adelante con sus llamados, que la familia los va a apoyar. Y con todo lo que ustedes se planteen en el futuro, lo que necesita es enfoque, fortaleza y darse cuenta que el camino es duro, pero es posible, es posible. Con dedicación, con honestidad, siendo buena persona, buena gente se olvida también, ay, yo quiero ser, ser, pero se olvida la parte de adentro. Y eso no hay que olvidar, jamás. Yo quiero rescatar la humildad y a la vez la humanidad que has tenido tú por venir aquí, a una zona más pequeña quizás, ya que tú te has desenvuelto en ese grande escenario, con grandes artistas, pero sin embargo igual quisiste estar acá, venir a entregarnos tu arte, emocionarnos con tus canciones. Así que yo, infinitamente agradecida y en el nombre de Lontué y de toda la gente que presenció este espectáculo. Así que muchas gracias. Muchas hermosas palabras. Muchas, muchas gracias. Ahí seguiremos adelante. Un gran beso a todos. Un saludo a Lontué, querido Lontué. Sí, un saludo a gran querido Lontué. Un beso. Felicidad. Muchas gracias. Un aportivito. Ya. Un saludo a Lontué.